1 4 2 3 4 5 7 7 8 10 11 14 15 15 15 No, estás cachendo. ¿Quieres poner aquí y quedarme el otro? Fíjate que lo treguen. Tú no salas hasta que yo no te digo Foga, hasta que yo no le digo Foga. Vale. ¡Foga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 No te muevas muy, yo pienso que está dentro del figurante. No, justamente lo hago a la red. ¿Después lo harás? Lo hago a la red. A ver si... No pierde... No pierde la vigilancia. No pierde. Ahí estaba ladrón y yo me acerqué a él ahí ladrón. ¿Qué te crees? ¿Por qué me moví? No pierde. No pierde. ¡Fuck on! ¡Muy bien! ¡Salud!